La luz del útero En la oscuridad Puede que no haya nada que ver Pero abrir y cerrar los ojos de este modo Ayuda al feto a desarrollar el reflejo de parpadeo Un reflejo que estará con nosotros de por vida Y que nos protege los ojos de elementos extraños Los mantiene hidratados y ocultos a la luz muy brillante A las 25 semanas Los ojos están tan desarrollados Que ya tienen incluso pestañas Pero hay un detalle que puede que no se desarrolle Completamente durante el tiempo que el feto Pasa en el seno materno El color de los ojos Algunos pigmentos necesitan luz Para formarse adecuadamente Y los ojos del bebé Pueden cambiar de color durante los primeros meses de vida Los especialistas en genética Creían que el color de los ojos Venía determinado por un gen Pero las últimas investigaciones Han demostrado que son responsables varios genes Y es imposible decir De qué color serán los ojos del bebé Solo mirando a los padres 28 semanas A las 28 semanas El bebé ya ha superado dos tercios de su tiempo en el útero Ganará peso Y creará una capa de grasa debajo de la piel Sus sentidos están activos Y la corteza cerebral Ha madurado lo suficiente Como para albergar el conocimiento Durante las próximas cuatro semanas Su sistema nervioso será tan desarrollado Como el de un recién nacido Cada vez será más consciente del mundo que le rodea Y por primera vez Su cerebro creará un recuerdo El feto ya puede oír Distinguir sabores Oler y sentir Probablemente se haya puesto cabeza abajo en el útero Se está preparando para el momento de su nacimiento Para la madre este cambio Puede conllevar patadas bastante dolorosas en las costillas El tipo de música al que el bebé esté expuesto Puede alterar su estado de ánimo La música de ritmos rápidos Le estimulará Y le alborotará La música más parecida a los sonidos naturales Y los ritmos de la voz humana Como la música clásica o coral Tendrá un efecto sedante y calmante A las 33 semanas El feto puede reconocer una pieza de música en particular E incluso seguirá su ritmo En un estudio Los bebés fueron expuestos a la canción De una serie de televisión Durante el embarazo Después de su nacimiento Cuando se ponía la canción Los bebés prestaban atención Se relajaban Y dejaban de llorar Para los investigadores Que llevaron a cabo el experimento Esta fue la prueba De que la memoria a largo plazo Funciona antes del nacimiento del bebé 38 semanas Ha empezado la cuenta atrás Es imposible decir Cuando nacerá el bebé exactamente Solo el 5% de los bebés Nace en la fecha prevista El resto nacen Dos semanas antes O después de esa fecha Este bebé va a terminar Un viaje de nueve meses Puede distinguir sabores Escuchar, oler Tocar y aprender Los sonidos son más estridentes Se siente zarandeada y apretujada Su espacio vital es estrecho e incómodo Está a punto de abandonar la calma Y la tranquilidad El único mundo que ha conocido hasta ahora Para enfrentarse a un mundo nuevo Ruidoso, luminoso y aterrador Vamos, empuja Empuja otra vez Yo quiero que nazca sana Yo quiero que mi hijo sea feliz Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Es paz En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Fuerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Y el timbre de tu voz La vida Que me ha dado tanto Me dio dos luces Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre Que yo amo Y en las multitudes Y en las multitudes Y en las multitudes Y en las multitudes Y en las multitudes